Banco de Miro Bienvenido ¿Te preguntarás qué estás haciendo en este video? En breve te lo cuento. Hoy queremos compartir contigo nuestro programa de educación financiera. Presupuesto familiar ¿Ya no tienes más dinero para contribuir a los gastos de la familia? Para que no te suceda esto, recuerda elaborar tu presupuesto. El presupuesto sirve para planificar gastos, determinar prioridades, administrar eficientemente el dinero de la familia. Determina de dónde tomar el dinero en caso de gastos inesperados. Cancelar tus deudas a tiempo. Tener más tranquilidad en economía de la familia te recomienda Banco de Miro. ¿Y cómo hago mi presupuesto? Es muy sencillo. Toma un cuaderno y lápiz, registra tus ingresos y gastos. Recuerda, contar con un presupuesto familiar es uno de los mejores hábitos financieros, que contribuirá al bienestar económico de tu familia. Administración de crédito Doña Marius es una mujer muy trabajadora. Tiene como meta financiar que su negocio crezca, por lo cual está pensando en una solicitud de crédito. ¿Pero ella realmente necesita un crédito? ¿Cómo usa este crédito? ¿Cómo me ayudará a ganar más dinero? ¿Cuánto le costará este crédito? ¿Mis ingresos le permiten pagarlo? Son preguntas que Doña Marius tiene que hacerse antes de adquirir este crédito. El endeudamiento inteligente es aquel en el que esperamos recuperar el dinero pedido. Más a un margen razonable. ¿Interés de mora? Te preguntarás qué es el interés de mora. Se cae o se incurre en mora cuando no bajamos a tiempo nuestras deudas. Desde el primer día de atraso se generan intereses por mora. Es decir, que tenemos que pagar un valor adicional por cada día de atraso. Así que lo mejor es pagar a tiempo nuestras deudas. Si te ha ocurrido entonces, puedes estar sobreendeudado. Ten cuidado. ¿Te ha ocurrido en alguna ocasión que pierdes dinero? Tenemos dos tipos de sobreendeudamiento. Activo y pasivo. Veamos algunas causas y síntomas del sobreendeudamiento. Causas. La disminución de ingresos o pérdida de trabajo. La compra compulsiva o la utilización irracional de las tarjetas de crédito. Paga la cota mínima mensual de consumo de la tarjeta de crédito. Tenemos más síntomas. Ha recibido notificaciones de un banco por atrasos en los pagos. Ha pedido un préstamo para poder pagar el otro. Consejos para tomar el control de tus deudas. El total de tus pagos mensuales por conceptos de deudas no deben superar el 30% del total de tus ingresos. Revisa tu presupuesto. Ajusta tus gastos y revisa cuál de ellos puedes reducir o eliminar. Si no tienes autocontrol, elimina las compras a través de las tarjetas de crédito. Es posible. No mantengas más de dos operaciones de crédito vigente. Uso de canales virtuales. Ahora puedes realizar tus transferencias, pagos de servicios básicos o pagos de consumo de tarjetas de crédito a través de canales virtuales. ¿Sabías que puedes realizar tus pagos sin salir de casa? Ventajas del uso de los canales virtuales. Transferencias, pagos, consultas de transacciones y saldos. Reduce el riesgo de robo. Comodidad y servicios de conveniencia. Transparencia en la información de ahorros y costos. Importante. Únicamente realiza transacciones desde computadoras personales. Sus claves de acceso son confidenciales. Luego de realizar la transacción, asegúrate de cerrar la sesión. Cambia tus claves con frecuencia. Verifica con regularidad los saldos y movimientos de tus cuentas. Con el uso de los canales virtuales, tenemos beneficios tales como menos dinero físico en circulación. Tratemos de no dañar los dólares porque están en nuestro poder. Seguridad. En el momento que se usa menos dinero físico, hay menos riesgos de robo. Fortalecimiento de la economía. Se realizan más transacciones económicas. Ahora veamos algo acerca del lavado de activos. El lavado de activos es un conjunto de operaciones que oculta, disfraza y disminuye recursos mal habidos. Algunas de las actividades ilícitas son las siguientes. Contrabando. Tráfico de armas. Trato de personas. Entre otros. Debes estar alerta. Participar en actividades ilícitas tienen sanciones de privación de libertad. Gracias por permitirnos compartir contigo esta información. Banco de Miro. Cambiando vidas. Despertar. Uniso. Uniso. ¡Gracias! Uniso. ¡Gracias!